Vecinas y vecinos de este gran condominio que se llama Venezuela, es un gusto recibirles, invitarles a pasar para hablar de casos y cosas de condominio aquí en la señal de Globovisión. Este miércoles 17, el miércoles pasado, presentamos al país, ofrecemos las opciones de formación, de certificación profesional en tres áreas específicas. Derecho condominial para abogados, estudiantes de derecho o profesionales que deseen tener una formación específica en la materia. Gerencia de condominios para quienes están administrando o se plantean iniciarse en el universo de los servicios para los condominios, de casas, de apartamentos, de centros comerciales, de oficinas de diferente naturaleza y finalmente promotores comunitarios con la mención en condominios. Info arroba mi condominio punto com es la manera en que usted puede obtener esa información. Fórmese, crezca, para que pueda darle servicios a los condominios en Venezuela. Hay aspectos invisibles en un condominio que quizás por no tenerlos tan presentes visualmente, a veces no aparecen en nuestro plan de mantenimiento o no están en nuestra lista de prioridades. Recientemente pude participar en un foro chat que organizó micondominio punto com sobre mantenimiento de los ductos de basura y descubrimos muchísimas cosas que no sabíamos sobre la vida de nuestros condominios. Por eso hoy en la voz de los expertos tenemos a Lennox Simmons que nos acompaña en la mañana de hoy. Lennox es de una empresa que se llama Vital Clean. Lennox, gracias, vienes desde Valencia, has hecho ese esfuerzo por estar aquí con nosotros, agradecidos. Gracias, Elías, por tu gentil invitación. Lennox, decir condominios es decir, bueno, el foso de los ascensores, es decir, el cuartico de la basura, es decir, el cuarto de máquinas de los ascensores y es también el ducto de la basura. Sí, evidentemente hay áreas dentro de los edificios o las edificaciones en general, bien sea residenciales o de oficinas, que pasan a ser invisibles. Pasan a ser invisibles porque hacemos uso de ellas, más como no estamos en contacto directo con ellas en el día a día, pasan desapercibidas, pero eso no implica que no sean áreas importantes. En este caso, los ductos de basura es un sistema muy sencillo, práctico, para todos los residentes de cualquier edificio, porque allí desechamos todas las basuras que generamos en nuestros departamentos, bien sea de residencia u oficina. Ahora bien, el hecho de que eso sea fácil, sencillo y práctico, no significa de que no sea importante. De hecho, es más importante de lo que nosotros nos imaginamos. El solo hecho de pensar toda la basura que diariamente desechamos dentro de estos ductos, la basura que nosotros podemos imaginarnos y aquella que no nos imaginamos, porque nos imaginamos la basura que nosotros desechamos, pero no sabemos la basura que desechan nuestros vecinos. Toda esa basura siempre está de una forma indirecta en contacto con nuestro ambiente interno en el edificio. ¿Qué significa esto? Significa que todo lo que nosotros desechamos dentro de los ductos, año tras año, días tras día, dentro de esos ductos siempre van generándose partículas, desechos orgánicos, desechos líquidos, desechos químicos, flamables, no flamables. Todo esto por el mismo sistema y por la misma cultura del desecho de la basura. A veces lanzamos por los ductos basuras no empacadas, con las bolsas rotas o con las bolsas abiertas, o sencillamente agarramos un vaso, veníamos tomando un refresco, un jugo, abrimos el conducto de basura y lanzamos ese desecho por allí. Eso cayó por el ducto hasta el contenedor de basura, pero fue impregnando las paredes de esta ductería. Esta impregnación de líquidos y sólidos que se van a unir cada vez que nosotros lanzamos basura, van generando y formando microorganismos y bacterias, que de una u otra forma van a generar malos olores, mala circulación, mala calidad en el aire que circula dentro del entorno del edificio y que nosotros sencillamente la notamos es por un mal olor. Decimos, oye, hay un mal olor, pero resulta que no es solo el mal olor. ¿El mal olor por qué se genera? Se genera por descomposición, se genera porque hay bacterias presentes, microorganismos presentes y a veces hasta virus. Entonces, la importancia de limpiar los ductos de basura dentro de los edificios, bien sea residenciales u de oficinas, es sumamente importante dentro del sistema de higiene, de limpieza y de salubridad de los vecinos dentro del entorno. ¿Cómo es el proceso, Lennox? ¿Cómo se limpia un ducto de basura en un edificio de 12 pisos? Ok. Existen métodos prácticos o artesanales en donde comúnmente lo que hacen en las edificaciones, el personal de mantenimiento, es limpiar las compuertas. Limpiar las compuertas con un producto químico, un rociador, algo de agua, pero eso no basta. No basta porque tú estás limpiando la compuerta que tú abres, pero todos los contaminantes están en el interior de la ductería, el bajante por donde se desplaza toda esa basura. Nosotros en Vital Clean tenemos un sistema especializado, con equipos especializados para este caso, que comprenden unos spinners o brazos turbogiratorios, los cuales se desplazan por toda la ductería. Nosotros accesamos a la ductería desde la azotea del edificio, bien sea que tengan sistemas de extracción forzada y que haya acceso libre para introducir por allí nuestros equipos o desde el cuarto de basura, desde la parte inferior de la ductería. En cualquiera de las dos formas, introducimos este sistema. Este sistema va a recorrer toda la ductería de principio a fin, bajo un proceso de alta potencia, vapor, agua caliente, 210 grados centígrados, productos con espuma químicamente activa, lo cual va a ir generando enzimas que van a ir eliminando todos estos componentes de bacterias, microorganismos que están en el interior de la ductería. ¿Qué encontramos allí? ¿Qué puede haber allí en nuestro ducto de basura? ¿Y cuán peligroso, cuán potencialmente peligroso puede ser para nosotros, para nuestra salud, Lennox? Dentro de los ductos de basura o impregnados fijados dentro de las paredes de los ductos, podemos encontrar, mediante estudios que se hacen al inicio y al final de las limpiezas, podemos encontrar diversas bacterias, bacterias, microorganismos, incluso a veces hay restos de heces fecales, a veces pueden ser que lanzan un pañal desechable a un niño, todo eso se queda por allí. Adicionalmente, es un hábitat ideal para los insectos y plagas, porque toda la materia orgánica que está allí, oscuridad, humedad, es el hábitat ideal para que todas estas plagas e insectos permanezcan viviendo dentro de estas ducterías. Lennox Simcomons se queda con nosotros para hablar de cómo darle mantenimiento posteriormente a una limpieza a nuestro ducto de basura. Muchas personas nos han pedido cómo hago para que mi caso llegue a el programa micondominio.com en Globovisión. Bueno, le solicitamos a Tibair Altuve que nos cuente cómo es el sistema de atención de casos, el sistema de atención de casos gratuitos en micondominio.com. ¿Vive en condominio de casas o de apartamentos y tiene dudas acerca de conserjes, áreas comunes, azardes de propietarios o morosidad? Tenemos un servicio gratuito desde micondominio.com al cual usted puede acceder escribiéndonos a info arroba micondominio.com con tres sencillos datos, nombre y localidad de la cual nos está escribiendo, un breve resumen en dos párrafos de los hechos narrados y la pregunta exacta que usted quiere que le sea respondida. Las respuestas a estos casos son compartidas con todos desde nuestro programa Mi Condominio en la Radio que se transmite por www.radiocomunidad.com o desde nuestros espacios televisivos los miércoles y los sábados en Globovisión. Ayúdenos a hacer de Venezuela un país de copropietarios. Desde el próximo lunes 22 de febrero, radiocomunidad.com, la emisora de la Sociedad Civil, se convierte en la radio de los condominios, no solamente en Venezuela, también en Iberoamérica. Cada día, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, usted podrá escucharnos a Tibair El Tuvo y Elías Santana en el programa micondominio.com en la radio que pasa de una a dos horas diariamente para atender al aire en vivo gratuitamente todos los casos que nos llegan desde el portal micondominio.com y de 10 de la noche a 12 de la medianoche usted va a poder escuchar una tira dedicada a nuestro condominio, la convivencia en propiedad horizontal en Iberoamérica. Los expertos, la gente que sabe, que conoce sobre condominios en otros países del mundo, en España, en Chile, en México, en Costa Rica, en República Dominicana, los podrá escuchar allí en radiocomunidad.com. Desde el próximo lunes 22, radiocomunidad.com se convierte en la radio de los condominios. Lenox, Lenox Simons de la empresa Vital Clean es nuestro invitado en la mañana de hoy. Nos ha explicado la vida que hay en el ducto de basura y cuál es el método, el sistema que se utiliza en Venezuela para limpiarlos. Lenox, hacemos la inversión en el condominio de limpiar el ducto. ¿Qué duración tiene? ¿Qué tenemos que hacer para alargar esa duración, para darle mantenimiento? Sí, Elías. Luego que nosotros, o fundamentalmente, bien sea que lo que nosotros recomendamos con nuestro sistema, hacer el proceso de higienización de la ductería internamente, nuestro sistema, fundamentalmente, genera un laxo, un periodo residual de seis meses, en función a que, posterior a esa limpieza, hacemos un proceso de sanitización interna de la ductería. Allí se aplica un producto desinfectante de grado hospitalario sanitario, el cual libera unas enzimas que van a inhibir el crecimiento de microorganismos y bacterias dentro de la ductería. Sin embargo, la recomendación que damos es que debe, de parte de la Junta de Condominio, invocar a los vecinos, a los habitantes del edificio, a hacer el buen uso en el desecho de la basura dentro de la ductería. En este caso, ¿qué recomendamos? Recomendamos, primero, colocar todo lo que sea desechos líquidos en bolsas dobles, si tenemos que lanzarlas por el ducto de basura. Utilizar bolsas para todos los desechos que nosotros generemos en los apartamentos y cerrar correctamente las bolsas. Tratar de que nada de lo que esté dentro de la bolsa pueda salirse o rasgarse la bolsa. Si vemos que es una bolsa muy débil, colocar doble bolsa. Tratar de no lanzar objetos punzantes, vidrios, botellas, por las ducterías, lanzar cajas, escombros. ¿Por qué? Porque a pesar de que esto va a caer directamente en el contenedor, en su circulación dentro del ducto, va a ir golpeando las paredes de la ductería. Nos hemos encontrado casos en donde hay tramos de la ductería que están rotos, están desechos. ¿Ok? Recuerden que estas ducterías... Y antes de hacer una limpieza, Lennox, de un ducto de basura, se hace una suerte de evaluación. Creo que en una oportunidad te escuché decir que había cámaras que permitían evaluar internamente el ducto. Sí. Antes de hacer la limpieza, particularmente en la empresa, hacemos una inspección técnica del edificio, hacemos una filmación y tomas fotográficas de la parte interna de la ductería para ver en qué condiciones se encuentra, para ver el grado de suciedad extrema o no que pueda tener la ductería y en función a eso, presentarle las opciones a los edificios. Esas filmaciones nos demuestran en qué condición se encuentra el ducto. Por eso te decía que nos hemos encontrado ductos que están rotos, que hay tramos que están dañados, que están despegados. Recordemos que la estructura de este ducto es fundamentalmente una estructura de una lámina de hierro galvanizado, de 2 o 3 milímetros de espesor, algo muy fino, pero que por la suerte del tiempo y el mal uso o el tipo de uso que se le dé, sufre su proceso de oxidación y deterioro natural que revierte este tipo de materiales. Si a eso le agregamos el mal uso que nosotros hacemos con líquidos, lanzando objetos, pulsos penetrantes, objetos muy fuertes que vayan golpeando las paredes de las ducterías, esto va a cortar la vida útil de los ductos y va a hacer que en cualquiera de las zonas o partes de la ductería haya deterioro del mismo y a través de esas rendijas que se puedan estar generando va a penetrar suciedad, contaminantes, líquidos que van a deteriorar ya en esta forma la estructura del edificio. Lero, cuando un condominio pide ser evaluado, que le evalúen su ducto de basura y sus áreas comunes, ¿puede hacerse el mismo día, además de la limpieza del ducto, un proceso de sanitización que garantice que no haya la huida de esas plagas, de esas bacterias hacia otras zonas del edificio? ¿Cómo se puede hacer una política integral? Sí, bueno, es un tema, es perfectamente viable hacerlo, presentar una planificación en otros programas que tú has mostrado, han habido otras empresas que han mostrado cómo diseñar un plan de mantenimiento para un condominio, eso es vital, es fundamental, todo está en programar, en planificar qué es lo que debemos hacer y qué es lo que necesitamos hacer, posicionar en nuestra escala de prioridades qué es más importante o qué es menos importante, o qué va primero, qué va después, o qué va al unísono y en este sentido puede perfectamente en un mismo día realizarse una limpieza y higienización de los ductos y a la vez un proceso de desanitización o desinfección de las áreas para evitar que todos estos insectos y plagas que vivían dentro de la ductería vayan hacia otras áreas, que es lo que sucede cuando se hacen procesos de fumigación en las áreas comunes, todas estas plagas se van a dónde, se van adentro de la ductería, entonces haciendo esto al unísono pueden mantener un condominio, una edificación bien higienizada, saludable y con calidad de vida para sus habitantes. Lennox, ¿tienen ustedes una suerte de guía sobre el mejor manejo posible de un ducto que nosotros pudiésemos en un condominio traducirlo en una suerte de reglamento y aprobar? Entonces, ¿esa normativa en la comunidad podríamos ponernos en contacto contigo y tú nos envías ese material? Sí, perfectamente, podemos hacerte llegar, sin embargo, lo podemos colgar en nuestras redes sociales, es la misma recomendación que le damos a todos nuestros clientes de edificios una vez que culminamos este servicio o el proceso y la recomendación es la misma, esa recomendación podemos hacértela llegar, bien sea a tus redes o colgarlas en nuestras redes para que sea compartida en toda la comunidad de Venezuela. Lennox, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy, muchísimas gracias. Gracias a ti, Elías. ¿Cómo es la vida, la convivencia en propiedad horizontal en el resto de Iberoamérica, en los países de habla hispana? De eso se trata un grupo de encuentro, una red que articula a los expertos de toda Iberoamérica. Vamos a conocerla de la mano de uno de sus promotores de Horacio Torres Verdugo. ¿Qué es la hermandad? Bueno, la hermandad es la unión de un grupo de expertos y profesionales en propiedad horizontal reunidos en busca de lograr la calidad de vida en la PH, buscar la forma de transformar la PH. Y la única manera era reunirnos, integrarnos, ¿verdad?, con los diferentes pensamientos, interpretaciones en aras de poder unificar y todo con el respeto y la educación que nos merecemos. Esto ha llegado hoy en día, Elías, a tener 14 países ya de Latinoamérica. Tenemos, por ejemplo, Colombia, Venezuela, tenemos Bolivia, tenemos Chile, tenemos Perú, tenemos Argentina, Paraguay, Brasil, tenemos México, Panamá, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y últimamente después también ingresó Cuba. Esto nos alegra porque hemos dado cuenta que las leyes son diferentes en todos los países, tienen sus diferencias, una tiene más, otra tiene menos, pero en realidad la vivencia es la misma y eso es lo interesante y lo importante. Entonces, lograr estar unidos para solucionar o aportar algo a la PH desde la base, no desde lo alto, sino de la base, que es la familia, la integración y el administrador juega un papel muy importante porque es un multiplicador, es esa herramienta fundamental para poder lograr esa transformación. De verdad, nos sentimos muy contentos de esto que se ha generado y esperamos que se extienda por toda Latinoamérica y, ¿por qué no?, por todo el globo terráqueo y los países de habla hispana y los que no son de habla hispana. Agradezco esta intervención, felicidades a todos, muchas gracias. Amigos de circunstancias que nos unen día a día, el de Lola cotidiano, o el saludo... ¿A dónde ir? ¿A dónde acudir cuando tenemos un problema de convivencia severo en nuestra comunidad? Hay una serie de instituciones en la sociedad venezolana y a partir de hoy vamos a ir presentando las experiencias, esa existencia de esas instituciones a las que uno pueda acudir. Vamos a comenzar con la Oficina de Atención al Ciudadano de la Alcaldía de Latillo. Buenos días, mi nombre es Yolanda Lemoya, directora de Atención y Participación al Ciudadano. Como su nombre le diga, esta dirección está basada en todo lo que son los requerimientos vecinales, denuncias, atenciones, comportamiento vecinal, asesorías vecinales, tenemos asesorías hacia los condominios, tenemos también talleres de emprendimiento, registro militar, abarcamos una serie de atención al ciudadano, siendo una de las principales puertas de entrada hacia nuestro alcalde en día salida. Soy Epatrizay Medina, soy abogado de la Coordinación de Justicia Municipal, formo parte de un grupo de profesionales de derechos que nos dedicamos a asesorar legalmente, técnicamente y administrativamente a todos los vecinos del municipio el latino, en todo lo que se refiere a la materia condominial regida bajo la Ley de Propiedad Horizontal, sus reglamentos y estatutos y las ordenanzas que rigen a este municipio. Con motivo de la pandemia pues se nos han presentado muchísimos, muchísimos casos que tienen que ver con los adultos mayores, mascotas, los niños y hemos tratado de venir solventando esa materia mediante acuerdos de mediación y conciliatorios. Muchas gracias Yolanda, gracias por compartir la experiencia de ustedes, ojalá que todos los municipios en Venezuela sigan el ejemplo de la Alcaldía de Latillo. Recuerden, cada semana les vamos a presentar una instancia, una institución a donde acudir cuando tenemos un rollo en el condominio. De esta manera llegamos al final de nuestro espacio por el día de hoy, recuerden, estará colgado en el canal micondominio.com TV en YouTube y todos los viernes el boletín Mi Vecindario. Pídalo a info arroba micondominio.com Que tengan un feliz fin de semana. Nos encontramos en una próxima cita aquí en micondominio.com en Globovisión. Hoy vamos a conversar y es contigo vecino amigo de circunstancias que nos unen día a día el de Lola cotidiano o el saludo mañanero el que comparte su... o el saludo en la TOR de la TOR